En el programa de hoy conocemos al nuevo Opel Frontera, un vehículo que no se parece en nada a aquel todoterreno de los años 90. Ahora, como no puede ser de otra manera, llega electrificado y con unos precios que os van a sorprender. También descubrimos el nuevo Avar 500e y es que los vehículos electrificados no paran de llegar al mercado y tenemos que habituarnos a verlos en los concesionarios. Por su parte, nuestro equipo de pruebas se ha puesto a los mandos del Audi A6 Saban en su versión diésel. Vaya sorpresa nos hemos llevado. Os lo contamos.